hola buenas pues aquí estamos de nuevo y ya vimos el panel hsl en el capítulo anterior y hoy nos toca gradación de color tenemos varias presentaciones esta que nos muestra los tres paneles la gradación de colores se aplica en un color en tonos medios en sombras y en iluminaciones o sea una aplicación de color selectiva pero en base a la luminosidad y tenemos varias presentaciones tenemos esta que nos muestra los tres círculos con la fusión de equilibrio luego la zona de sombras medios tonos o altas luces o uno de global que se aplica a todo un color por ejemplo le quiero dar un tonito magenta aquí en vez de hacerlo con el balance blancos o quiero darle algo un color que no es tener balance blancos un tono rojizo primero puedo seleccionar aquí el color y bueno o simplemente coger el círculo central y arrastrarlo que esto se utiliza mucho este tipo de controlador en vídeo y podemos ir probando la forma que yo suelo hacer es irme al máximo y selecciono por ejemplo aquí le quiero meter un rojo anaranjado en global pues ahora que ya ha seleccionado el tono digamos que es esto ahora ya juego con la saturación que puedo jugar poniéndome encima del número del 100 y arrastrándolo y vemos que muevo el círculo hacia el centro que el centro sería al cero sería no hacer nada pues un valor así como vemos ayer le estamos metiendo una dominante naranja a toda la imagen lo es muy sutil a lo mejor para que lo veáis en el vídeo un poquito más ahí veis la diferencia pero la el potencial de por cierto si hemos puesto un valor y queremos resetearlo y al final no le quiero meter nada global doble clic y vuelve al centro yo trabajo siempre con estos colores grandes porque me da más control y tengo aquí una herramienta cuenta gotas que ahora vamos a ver también el potencial no está en el global el potencial aquí normalmente está en tener control sobre las sombras tonos medios y altas luces muy común para equilibrar una imagen de atardecer que es muy cálido en su parte de iluminación es meterle sombras azuladas podemos fácil no vamos elegimos un tono azulito un 220 suele ser el típico que recomienda a todo el mundo y vamos subiendo saturación y ya lo hemos metido azulado para igualar para compensar los tonos cálidos otro indicador muy potente otro deslizador luminancia vamos a trabajar esa misma zona que estamos metiendo el tono azul la podemos oscurecer o aclarar y dar un efecto lavado pues aquí normalmente si bien oscurecer un poquito y ahora lo vamos a ver con el antes y el después como hemos equilibrado esta imagen y es muy típico meterle un tono azulado en sombras y para contrastar con color y queda bien además porque es un atardecer meterle en las iluminaciones el opuesto quedó 20 menos 180 pues lo puesto sería 40 ese tono y subimos la saturación a un 17 o un 20 y el de las sombras lo vamos lo hemos puesto en un 41 en una acción no voy a meter tanto pues ya es de por sí cálido la iluminación como veis ahora no sale debajo de los que hemos modificado no sale un puntito significa que hemos hecho ajustes en ese en esos círculos vamos a subirlo un poco a un 30 pues es venga un 30 y vamos a la diferencia simplemente hemos metido estos dos queremos también modificar la luminancia en las sombras y fijaros la diferencia de color como vamos a cambiar el color general pero por un lado las sombras y por otro las iluminaciones luego tenemos aquí otros dos indicadores que esto nos valen fusiones la forma en que se van a fusionar si la diferencia entre iluminación y sombras va a ser más clara o menos clara entonces lo que hace aquí aquí distingue muy bien lo que esa sombra se ven más tonos azules y más tonos naranjas de las iluminaciones o más fundido que queda más difuminado no son tan claros lo que es azul me gusta aquí a lo mejor subirlo un pelín para que haya la distinción por ejemplo entre aquí esta parte de sombras de azulada y esta parte que entra claridad que se vea naranjada y luego el equilibrio que es decir decirle que es parte de la iluminación y que es parte de las sombras si lo llevamos hacia abajo considera más sombras enfría la imagen porque está metiendo más el azul de las sombras o si no llevamos hacia arriba lo va a calentar porque consideran más tonos medios como iluminaciones y este para rematar está muy bien por buscar el punto medio entre frío y calor como quien dice y aquí vemos que es un ajuste muy típico enfriar las sombras y darle un poquito de cálido a las iluminaciones como ésta también en esta imagen la veía un poco verdosa pues quizás en en los tonos medios para compensar le puedo meter el contrario al verde que es un morado si lo exagero mucho se ve muy morado pero con un valor muy pequeñito de un 3 veo que le queda muy bien ya dijimos que el morado estos tonos en los paisajes quedan bastante bien vamos a resetear todo restaurar todo otra forma en vez de elegir aquí el color tenemos este cuadradito que es muy útil y nos sale colores a medida ya tenemos aquí por defecto un par de azules un par de cálidos y el blanco y si pinchamos en cuenta gotas y sin soltar lo arrastramos podemos elegir ya directamente un azul de nuestra imagen muy útil y el mujer nos ha cogido un azul verdoso veis como yo voy a dar esta imagen verdosa es un azul verdoso y ahí lo tenéis bueno puede quedar bonito igualmente en las luces podemos coger con el cuenta gotas y no pues a un tono cálido de aquí de perdón que no lo he cogido a un tono cálido del cielo y este sí que me gusta porque queda en más armonía ahí lo pasaje es mucho valor y este es el cambio que hemos conseguido y este es el significado cuadradito que está aquí un poco escondido el tono y la saturación la saturación ya hemos visto que yo lo cambio desde aquí por más fácil arrastrando el indicador y el tono es lo mismo es cambiar el darle la vuelta elegir el color esto en iluminaciones pues como si moviéndolo despacito y ese tirando hacia naranja me gusta más y aquí vemos el antes y el después y no tiene más explicación este panel es muy cortito la verdad esto yo lo suelo hacer o al final del color pero lo hago de forma muy suave porque luego si la voy a llevar luego a Photoshop un pequeño toque en las sombras y ya está a lo mejor o lo hago al final junto a la curva de tono cuando la voy a editar aquí por completo aunque vamos a ver que ya nos queda muy poquito la siguiente parte del curso es súper interesante que vamos a ver el tema de de los ajustes locales el tema de los ojos rojos no lo he visto es muy sencillo es para corregir ojos rojos simplemente arrastre del centro del ojo y haga clic para el tamaño actual pues pinchas y te eliminaría el ojo rojo en personas y en mascotas pues simplemente igual echamos y arrastramos esto es cuando hacemos fotos con flash y salen los típicos ojos rojos o la mascota sale en verdosos para corregirlo nada que no pudiéramos hacer con un ajuste local con un pincel y con cuidado pero bueno es una forma más sencilla pero la verdad es que no se utiliza casi y en los próximos capítulos vamos a ver esto que es el auténtico el auténtico potencial de la edición y donde vamos a darle nuestro toque a la fotografía en los próximos videos así que nada lo dejamos por aquí muchas gracias por ver el video y nos vemos en los próximos que vamos a empezar ya con cosas más serias y vamos a ver un cambio más grande en nuestras imágenes aunque con lo que hemos hecho hasta ahora ya van quedando unas imágenes más correctas aquí por ejemplo tenemos el problema del quemado del cielo como vemos se nos ha desmadrado un poco se han quemado un poco la nube de arriba pero es que esta foto además es de drone el drone no tiene el mismo rango dinámico que la cámara son fotos complicadas así que nada lo vamos a dejar por aquí muchas gracias por ver el video y un buen saludo y 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